Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy en Desobro vamos a realizar un mueble estilo juguetero, un exhibidor de madera con pedazos de sobra que me quedaron de un proyecto anterior. Comenzamos. Como pueden ver, aquí tengo pedacería de madera que me sobró de mis repisas que instalé en mi muro. Ahora lo que voy a hacer o pretendo hacer es un exhibidor o no sé, como un estilo juguetero. No sé si se me da a entender, pero bueno, en el proceso vamos a ir viendo qué es lo que voy a hacer. Como les comenté, voy a hacer un tipo exhibidor o un juguetero. Lo que voy a hacer es enmarcar a distancia que quepa una botella en la repisa. Parece que ahí es una distancia perfecta. Voy a ir enmarcando y midiendo. Listo, ahora la voy a pegar. Ok, lo que voy a hacer ahora... Ahora, con el taladro y con una broca para madera, vamos a ir fijando las repisas. Ahora, con un palillo, los que utilizamos para los elotes, voy a hacer un tipo taquete. Vamos a usar un poco de adhesivo. La intención de este taquete es que atraviese más o menos a esta distancia y fije los dos palos. Ahora voy a hacer un poco de adhesivo. Ahora voy a ejercer un poco de fuerza para tronarlo. A todos modos, esto lo dejamos secar y ya va a quedar muy fijo, muy adherido. Vamos a hacer esto con todos y cada uno de los peldaños o las repisas. Ok, en lo que se seca voy a ponerle las patitas. Estas ménsulas son las que me van a servir para darle estabilidad. Y las voy a usar como si fueran patas. Más o menos esta es la idea, pero tienen que tener patas de los dos costados. Ahora voy a hacer unos cortes para hacer las bases de las ménsulas que están de base. Estas ménsulas son las que están de base. Ok, ya tenemos las bases En las repisas Y vamos a asegurarlas Esto es para darle muchísimo más estabilidad Recuerden que este va a ser un exhibidor Y pues va a estar exhibiendo producto Y no puede caerse por nada del mundo Porque es nuestra ganancia, es nuestra inversión Y no podemos permitirnos que se vaya a bañar Listo, ya se le dio más estabilidad La muevo y pues Si se llega a mover Pero pues bueno, no se cae Eso es lo que queríamos, que no se cayera Ok, aquí tengo una moldura Que me sobró de mi video de la Virgen de Guadalupe Y tengo aquí unas escuadras metálicas Como si fueran ménsulas Pero son muy pequeñas Estas lo que voy a hacer es pegarlas Pegarlas así De tres por repisa Para pues poner Esta Moldura Y que le dé otra vista Ok, ya tengo aquí mi adhesivo Ok Ok, como pueden ver Ya puse una parte, una pieza Y corté Ahora sí que este La consecutiva Que va a ir aquí En este entrepaño Apenas se puede ver Acuerden que este Adhesivo Es muy bueno Ya deberían de pagarme Por hacerle publicidad A este adhesivo Ahorita lo que estoy haciendo Es ponerle en la base De la pieza Que continúa Para cerrar Este El daño O entrepaño Esta actividad La verdad es que es muy relajante Aparte de que Despierta la creatividad Les va a ayudar mucho A relajarse Deten de Buscarse una Una tarea Una actividad Que pues Les permita desarrollarse Entretenerse Y sacar esa Parte creativa Y artística Que tienen Todos la tenemos O sea No es exclusiva De unos cuantos Todos tenemos Esa parte creativa No me vayan a decir No es que Tú tienes el tiempo Tienes la idea Todos tenemos La creatividad Para realizar Cualquier tipo de Tarea O actividad Así La perciban Difícil Bueno Ya está la primera Si Vamos A hacer Esto Con todos Y cada uno De los peldaños Listo Ya quedaron Vamos a A dejar que Seque un poco De hecho Aquí hice un Un parche Voy a dejar que seque Y luego lo voy a lijar Miren ya secó Ya los perfiles Están listos Para poderlos Lijar Ahorita lo que Voy a hacer A continuación Es tapar Varios de los Hoyitos Que hice Que había Medido Y que no Al final no fueron Colocados ahí Y pues hay que Tapar Arreglar todos Estos detalles Y lijar Pero bueno Empezamos Pues listo Ya quedó Vamos a Dejar que Seque Y empezar A lijar Listo Ya Limpiamos Y pulimos Un poco Lo que es La madera Ahora vamos A pintar Dejar means Dejar Dejar Y Seque Casal Me yes Vamos Woo Increür Eso Tejas Es Ahora voy a hacer un corte para hacer el respaldo de este exhibidor. Pues listo ya quedó mi exhibidor de cervezas. Este exhibidor lo hice con material de sobra, tenía unas maderas con las que había hecho unas repisas en mi muro, moldura que tenía de una virgen y una cerca plastificada que terminé. Pues bueno, ahorita vamos a ver cómo van a quedar. Pues listo, ya quedó, ya me gusta, no me queda más que darles mis últimas recomendaciones. Traten de trabajar siempre en un lugar que esté limpio, que esté amplio, que tenga un clima agradable. Trabajen acompañados, háganlo cuando tengan tiempo, tómenlo como un hobby y recuerden esto, pueden hacerlo en casa. Gracias. Gracias.